Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org, hoy vamos a hablarte del gato birmano. Gato Birmano Quiere todo el amor de sus dueños y estará feliz con pasar todo el tiempo jugando con su persona favorita o los miembros de la familia. El gato birmano puede ser descrito como un gato de buena naturaleza, que ama la compañía de los humanos o, en ausencia de este, la de otro gato con quien pasar un rato. Se une al dueño de manera especial, proporcionando una compañía valiosa para los ancianos o los niños que necesitan un amigo leal. Características físicas del gato birmano El gato birmano es una raza elegante de tamaño mediano, con un cuerpo alargado y una construcción pesada. Son bien musculosos, pero también proporcionados. Su espalda es recta y las patas de longitud media, de forma redonda con una almohadilla rosa. La cabeza de este animal es grande y redonda, aunque más larga que ancha, de lado a lado. El hocico también es grande, con una nariz corta y recta. Las mejillas están llenas y el pecho redondeado. Un gato o gatito birmano tiene ojos grandes y redondos, bien espaciados y siempre azules. Las orejas son altas y grandes, con mechones de pelo que las rodean, mientras que la cola debe tener un tamaño medio y en proporciones del cuerpo. El pelo del gato birmano es de longitud media y sedosa, siempre de color beige dorado. Corto alrededor de la cara que se espesa alrededor del cuello y forma un collar impresionante, especialmente en los machos de la raza. El cabello continúa alargándose a lo largo de la espalda y a veces puede quedar muy rizado en el vientre. Un gato adulto pesa un máximo de 6 a 7 kilogramos, mientras que las hembras solo alcanzan de 4 a 5 kilogramos. Temperamento del gato birmano Los gatos birmanos son muy curiosos, activos y juguetones. Necesitan muchos juguetes diferentes para desarrollarse y crecer de manera correcta. Con la edad, su actividad comienza a disminuir y los gatos birmanos se calvan y prefieren los juguetes pacíficos. Por su naturaleza, no son criaturas en conflicto y pueden vivir con otros animales. También se le destaca por ser amable y muchas veces reciben a los huéspedes. Sin embargo, en situaciones ruidosas es más probable que un gato se esconda o empuje. Son bastante inteligentes y pueden aprender fácilmente trucos simples. Aunque demuestran su apego a ti, son capaces de tolerar una larga separación. Así que si planeas un viaje de negocios o privado, no debes preocuparte, estará tranquilo. Cuidados básicos Cuidar de este gato es muy fácil. Puedes cepillarlo debajo de la piel cada semana. En caso de que decidas bañar a tu mascota, debes ser paciente ya que a los gatos birmanos no les gustan los baños. Los demás son cuidados generales como limpiar los dientes, retocar las uñas y limpiar los oídos para evitar que la cera se infecte. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.